Como dije en los primeros vídeos de Atlas, unos cuantos compañeros que veníamos de jugar a otro survival, principalmente Life is Feu del MMO, empezamos la guild de Bad Company en esta nueva aventura pirata. Yo, si os soy sincero, nunca fui muy abierto a reclutar. Es mucho chollo organizar a tanta gente, de verdad, y lo digo con conocimiento. Pero los demás tenían mucho vicio, mucha ansia, y bueno, que os voy a contar, que al final debemos de ser unas mil personas en el Discord o 1500. Y al parecer está tirando todo bastante bien, así que realmente no hay demasiada caja. El tema, para meternos en contexto, que al final, al ser tanta gente, pues nos organizamos en pequeños grupos dentro de la misma compañía. Todos con las mismas normas base, proyectos compartidos, etcétera, etcétera. Pero cada grupo con su propia organización y jerarquía interna. Estos grupos los denominamos tripulaciones. Y bueno, no me voy a parar en nombrarlas todas, pero son un montón y todos son buena gente, que es lo importante. A lo que íbamos. En este primer vídeo os voy a contar la breve historia del primer navío de nuestra tripulación. Un modesto bergantín, el Faneca Prava. Nuestro objetivo del viaje era muy sencillo. Era ir a una isla enemiga del sector de al lado, junto con otra tripulación de la compañía, y eliminar los barcos anclados y las defensas costeras, para así, al día posterior, en la tarde, ya cargar con 6 o 7 tripulaciones enteras y conquistar la isla sin complicaciones. Que tampoco había necesidad de motivarse tanto e ir tanta gente. Pero yo qué sé, son las primeras batallas y la gente se anima demasiado. Es normal. El viaje yo pensaba que iba a ser más sencillo, la verdad. Os recuerdo que fue nuestra primera travesía. Medio troll y bastante del palo también, como de costumbre. Y bueno, pues que tuvimos unos cuantos percances y casi nos hundimos de camino a la isla objetivo, básicamente. Nos ocurrió lo que pasaba durante las primeras dos semanas. El mítico lagazo, te echa del servidor a todos juntos, y de repente reconectas rodeado de 4 barcos fantasma. La mítica situación. A todo lobo de mar le ha pasado alguna vez. Y bueno, pues como imagináis, reconectamos, estamos jodidos, en la real... Y lo que queda, a toda vela, a ver si ganamos en velocidad y salvamos el culo, mientras intentamos reparar el barco con las 4 tablas que quedan sueltas por ahí en la bodega. Como la serie no podía acabar así, y el faneca brava tenía que tener su historia medio épica, medio palera también, finalmente conseguimos zafar y rescatar el barco. Todo gracias a la destreza del timonel, el maestre de vela, la suerte de la gente no muy espabilada, como Birkal, y la suerte trollera del reconocido capitán y youtuber del palo LV, también conocido como LV. Una vez que dejamos atrás a los barcos fantasma, pirata o como se llamen, nos desplazamos lo más rápido posible a la isla más cercana, a farmear recursos para reparar las partes dañadas del navío, mientras otros achicaban agua. El tema es que la isla a la que tuvimos que atracar de urgencia era la isla de una de las compañías enemigas de ese sector, que básicamente eran todas las compañías de ese sector, al fin y al cabo, ahora que lo pienso. Un par de minutos después de que echáramos el ancla, llegó el Trina, el navío de la otra tripulación que venía con nosotros en esta misión, y con su ayuda conseguimos salvar el faneca brava sin ningún problema mayor, ya que ellos eran gente sensata y ya venían preparados para la travesía, no como nosotros, que lo único que nos sobraba dentro del barco eran balas de cañón. Así que el panorama era el siguiente, mientras unos fabricaban las piezas para terminar el barco, mientras otros terminaban de achicar el agua de la bodega, y mientras el capitán, o sea yo, se rascaba la entrepierna mirando por el catalejo, otros motivados saltaron a la isla, como estáis viendo, a farmear madera y a partirse la cara con los franceses de la zona. Estuvo divertido y estuvimos un rato ahí pegándolos, hasta que nos fijamos que los desgraciados nativos de la isla descubrieron el fuego, subieron a la montaña de al lado de la costa y empezaron a lanzar flechas al faneca brava, para intentar hundirlo o que nos vayamos básicamente. Y eso hicimos, movimos el faneca 10 metros y ya no tenían rango de ataque, hasta que claro, dieron otro salto tecnológico y descubrieron los morteros. Ahí ya sí que nos movimos y nos fuimos juntos con nuestros compañeros del Trina a la isla Objetivo, donde teníamos que haber ido desde un principio si no tuviéramos estos accidentes durante el camino. La isla estaba a 5 minutos, así que nada, llegamos y como veis nos pusimos a jugar con los cañoncitos por primera vez. Y bueno, estuvimos por ahí un par de horitas, destruimos 3 o 4 embarcaciones y aplanado un poco el camino para finalizar el ataque durante el día siguiente, y pocas anécdotas más. Le hicimos una pequeña limpieza a su costa y nos fuimos para nuestra base sin complicaciones, que ya eran las 5 de la mañana, como de costumbre. Y colorín colorado, esta primera historia se ha acabado. Gracias por ver el vídeo hasta aquí, espero que os haya gustado, darle like si es así y queréis ver más, como siempre. Y bueno, las siguientes ya sí que son mejores, le meto más audio del juego en tiempo real, mejor calidad de vídeo y esas cosas, que esta primera historia fue un poco traste. Y pues eso, nos vemos en el próximo vídeo.